Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy conoceremos la vida del obispo y mártir San Policarpo de Esmirna Policarpo es el último de los testigos de los tiempos apostólicos Fue discípulo de San Juan y conoció a muchos discípulos de Jesús y a otras personas que lo habían tratado y oído San Irineo, que de joven conoció, trató y escuchó a Policarpo dice que fueron los santos apóstoles quienes le confiaron la iglesia de Asia y que le señalaron como sede episcopal Esmirna en la actual Turquía Cuando Ignacio de Antioquía viajaba hacia Roma donde iba a ser martirizado escribió a Policarpo una carta desde Tuades y Policarpo lo hospedó en Esmirna Policarpo viajó a Roma y trajo con el Papa San Aniceto la debatida cuestión de la fecha de la Pascua No llegaron a ningún acuerdo pero en señal de que se separaban en paz el Papa Aniceto invitó a Policarpo a que presidiera en la misa se conserva una carta de Policarpo a los habitantes de Filipos en tiempos de los emperadores Marco Antonio y Lucio Aurelio cuando contaba casi 90 años de edad fue condenado a muerte por ser cristiano lo quemaron vivo en el estadio de Esmirna el 23 de febrero del año 155 en presencia del cónsul y del pueblo mientras daba gracias a Dios por haberle contado entre los mártires y dejado participar en el cáliz de Cristo su comunidad cristiana redactó una relación auténtica de su martirio hay constancia de que enseguida fue venerado difundiéndose pronto su culto como mártir en el cáliz de Jesucristo